Alto El Crimen, más que un programa, es una plataforma integral que vela por tu seguridad. Tus denuncias generan capturas y refuerza la acción policial. Esto es pasta básica de cocaína. Marihuana. Tus denuncias actualizan nuestro mapa del delito, el más grande del Perú. Alto El Crimen, buenas tardes. Alto El Crimen, tres años velando por tu seguridad. Alto El Crimen, edición de aniversario. Este domingo al mediodía, por Latina, siempre más.